Norteño 9-2, Matrix Number N-1-1-2-5-A, Rosaura, Juan Montoya, con los gorriones del Topo Chico. La más bonita del pueblo, Rosaura siempre lo fue, tenía muy largo el cabello, sus labios como un clave. Tenía la ingrata, la fama, con corazones jugadas, por ser liviana y coqueta, muy triste muerte encontró. Un cierto día muy temprano, a eso del amanecer, cita de amores tenía, con dos rancheros de ley. Naboru no se llamaba, y el otro de nombre Abel, el corazón les brincaba, por tan bonita mujer. En una noche de junio, la gente ruidoso oyó, de dos que andaban nadando, después nadie regresó. El mismo día muy temprano, Abel ahogado se halló, pero el cuerpo de Rosaura, nunca a la orilla salió. Nabor huyó pa' la sierra, y al pueblo nunca volvió, su cuerpo hallaron colgando, de un árbol que se secó. En las orillas del lago, donde Rosaura se ahogó, entre las rojas floreando, un blanco lirio broso.